Luzar dedos y... 3, 2, 1, elegimos el último pack. ¡Por favor, por favor! Toma, 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 toma. Gracias, señor. ¡Gracias! ¡Soy feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Ah! ¡Hola! Gente, simmers, personas del mundo. Soy Crazy Sims y personitas. Bienvenidos a un nuevo reto en el cast. ¡Ah! Me encanta. O sea, no sabéis las ganas que tenía ya de decir esto porque hoy os traigo un reto que os va a encantar. En estos días, bueno, semanas, he estado bicheando la comunidad angloparlante de los sims, ¿vale? La comunidad inglesa. Y he visto que está de moda un reto que es crear una casa con varios packs random de los sims 4. A mí me encanta la idea y yo, pues, sinceramente, quiero hacerla. Pero, ¿qué pasa? Que se me da como el CWLO construyendo los sims. O sea, se me da mal. Así que, para hacer algo mal, no lo hago. Pero, 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 ¿qué se me da bien? Crear a sims. Entonces, voy a hacer lo mismo, pero en el cast. Voy a crear a tres sims randoms con tres diferentes packs y yo estoy súper emocionado. Me he puesto las siguientes reglas, atentos, ¿eh? Tengo que crear a tres sims, a dos chicas y a un chico y cada sim tiene que llevar elementos, ¿vale? Ya sea, pues eso, peinado, ropa y demás. Si el pack en cuestión trae rasgos de expiraciones, pues rasgos de expiraciones. Ese pack se elige mediante, pues, un sorteo o no. Al azar, ¿vale? Al azar. En una página. Ahí va la primera. Segunda. Si el pack en cuestión trae una criatura sobrenatural, puedo crear a una criatura en vez de a un sim normal. Eh, me muero ya. O sea, me muero ya 25 veces. Tercera. El sim que tengo que crear tiene que tener la esencia, la mayor esencia del pack. Y cuarta y última, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un pack que no tiene peinados, pues, puedo elegir peinados de juego base. O sea, para crear al sim, si, por ejemplo, me toca un pack que no tiene ropa, por ejemplo, puedo elegir ropa del juego base. Pero tengo que intentar que el sim tenga la mayor cantidad de ítems posibles. Por ejemplo, me toca el pack de vampiros, pues, ya puedo crear a un sim vampiro. Tiene que tener elementos de ese pack, tanto ropa, peinados y demás. Y como ese pack de aspiraciones, pues tengo que hacer la aspiración de ese pack. Ya está. Así que espero que todo haya quedado claro, que lo hayáis entendido. Y, dicho esto, comenzamos el vídeo. ¡Ah! Me cago vivo. Ay, personitas, me cago. Estoy en la página de James Turner, que es InSupply, un youtuber de los sims, que ha creado esta página, bueno, esta sección, en la que podemos elegir packs de una forma random, para retos y demás. Entonces, vamos a elegir el primer pack, a ver qué nos toca. Por favor, un pack sobrenatural, por favor, quiero que al menos un pack sea de ese estilo, porque me hace ilusión. Así que, bueno, vamos a empezar. Resultados. Uno. Me cago, estoy súper nervioso. Voy a quitar los packs que no tenga, porque tengo gente que me toca, yo que sé, por ejemplo, cocina divina, y no tengo el pack, pues, chico, un poco feo. Entonces, voy a quitar esta, esta, mosquino, la rata, y yo creo que ya, yo creo que ya, señora. Así que, crucemos dedos y que todo salga bien. Vale, estoy mal, estoy mal, vale. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! A ver, por favor, Stranger Bill, me explicas, Stranger Bill. Vale, me encanta, pero claro que creo. Como este pack no tiene ninguna creación natural, voy a crear a una sim, una sim residente de Stranger Bill, con un toque así, salvaje oeste, vaquera, y que va a investigar lo que pasa en su pueblo. Así que, ¡ah! ¡Me encanta! Pues vamos allá, ¿no? Vamos al cast. ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero! Personitas, os presento a la sim que he creado con el pack de Stranger Bill. Bueno, no tiene los elementos del pack, pero va a ser la sim base a la que le pondremos todo lo que trae el pack. Tengo que decir que hemos tenido un montón de suerte porque este pack tiene un montón de elementos, de peinado, ropa, rasgos, de todo, así que estoy súper feliz. Y bueno, os gusta la sim, a mí me encanta. Y vamos a empezar por ponerle el pelito ya porque está calvita. Así, es que me encanta, o sea, es que me encanta la sim, me encanta, estoy enamorado. Ya he puesto el frito de Stranger Bill y tenemos tres pelos. Entonces voy a ponerle este peinado, que me encanta, soy súper fan. De sombreros, pues tenemos estos dos. Este ni de ceoña y, uh, que se me ha ido, ¿vale? Y este de vaquera. Ay, no sé. No, no me gusta cómo le queda. De accesorios tenemos collares, gafas y esto de aquí que es como un pinganillo, pero no me gusta ninguno. Así que pasando. Vale, de maquillaje, como no hay del pack, pues voy a usar maquillaje normal y corriente. Vale, algo así, a ver. Es que me encanta real esta sim, me caso con ella ya. Es que es guapísima, eh. O sea, me muero cinco veces. Algo así, ¿veis? Me encanta. Y de ropa, tenemos tanto parte de esta arriba como de abajo y cuerpo entero. Yo he pensado en ponerle un vestido, por ejemplo, este me encanta. Porque es una pueblerina de StrangerVille. Entonces, tiene que ir así. O sea, es que no hay más. No hay más. Y me encanta. ¡Oh, qué bonita! Es que me gusta este. Está perfecta. De accesorios tenemos este reloj, que pues es muy feo, así que pasando. Y de calzado tenemos estas botas, que también son muy feas, aunque no, son muy feas, punto. Pero, sí que le quiero poner unas botas, que son estas de aquí, del juego base, donde están, que son perfectas, idóneas, que son estas. ¡Ah! Y es que me encanta. O sea, me encanta. He puesto la cámara a la derecha para elegir los rasgos. Que, como este pack tiene tanto aspiraciones como rasgos, pues perfecto. O sea, perfectísimo. Así que, de ubicación, voy a ponerle que sea este, Misterio de StrangerVille, ¿vale? Pues eso, es una sim que va a resolver el misterio de su ciudad, pueblo, pedanía, lo que sea. Y de rasgos, pues el pack trae uno. Oye, me gusta una piedra, algo es algo. ¿Qué es? El de... Es que no veo por el micro. Que es el de Paranoica. Mírala, qué cara tiene. Me encanta. Y luego va a ser una sim, segura de sí misma, ¿vale? Porque es una sim fuerte, independiente. Y va a ser también, pues no sé, la verdad, que la pega ella. No sé. Bibliófila. No, melómana. Ella es cantante, le encanta cantar. Y poquito más. Entonces ahora, bueno, su andar va a ser este. O sea, es que me encanta. Y de nombre, pues no sé, que le pongo yo hasta así. Bueno, me acabo de quedar muerto porque el apellido Wester existe de verdad. Así que, mira, le queda que ni pintado. Entonces se va a llamar la sim Hanna Wester. Esa tiene, ¿no? Wester. Hanna Wester. Me encanta. Y ya estaría. Oye, ¿qué os parece? Me encanta. La primera sim es una fantasía. Ha llegado el momento de elegir el segundo pack. Por favor, que sea un pack sobrenatural. El sim que vamos a crear va a ser un chico. Entonces, pues nada. A ver qué pasa. Cruzar dedos. Y 3, 2, 1. Ay, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Backyard Stuff. Diversión en el patio. Oye, no está mal. Yo quería otra cosa para que engañaros. Pero oye, Backyard Stuff no está ni tan mal. A ver qué chico creo yo ahí porque es un pack veraniego. Es que no sé qué crear yo. ¿Qué creo? Socorro. No me gusta nada. Personitas ya he creado a la base del sim de diversión en el patio. Tengo que decir que es el pack que de momento menos me ha gustado. Pero el sim, ojito, que no me disgusta nada. O sea, me encanta. Un morenazo bien potente. No hay más que decir. Este pack, como es un pack de accesorios, trae muy poquitas cosas, pero no me disgustan. ¿Esto qué hace aquí? Esto. Parece Mozart. No. Tenemos estos tres peinados. Tengo que decir que este no. Parece Justin Bieber. Pero estos me encantan. Así que... ¿Por qué hay dos? Ah, porque este es como más... No sé. Voy a ponerle este. Le pongo el pelo... No. O sí. Blanco. Te imagino. Ay, me encanta. Te imagino. Oye, le pongo este pelo blanco. Rastas blancas. Me encanta. O sea, me encanta. Vale, pues así se va a quedar. Ya está. Ya con esto ya. Fan. Barbita. Pues una perilla así como... Uf, por Dios. Necesito esto en mi vida ya. Vale, ya ponerle... Bueno, de aquí no hay nada de accesorio, así que nada pasando. De camisetas. Tenemos tres. Tenemos esta, esta y esta. Este es de padre. Típico padre que bota A, V o X. Este y luego está este que mira dentro de lo que cabe. Oye, ¿y lo hago sin camiseta? Uf, será muy heavy, ¿no? Y de pantalones tenemos este que es el... Los típicos pantalones del botante de V o X. No me gusta nada. Oye, pero una cosa. Este pack va de patios. Diversión, ¿vale? ¿Y qué se hace en un patio para divertirse? Bañarse en la piscina. ¿Le pongo bañador? Soy capaz, ¿eh? Pero es que claro, ya no. Porque tiene que tener elementos del pack. ¿Qué hago? Súper. ¿Qué hago? Ese pantalón es feísimo. Pues mira, le puedo poner un pantalón sexy. Es que lo siento, pero es mi reto. Y yo me salto la reina cuando quiera. Así que le voy a poner un fardapaquete de estos. Así, muy hot. Y tirando para adelante. Y es que es así. La vida es muy dura, chicos. Nada sale como uno quiere. Y le quiero poner un tatu así potente por todo el cuerpo. Uy, este por ejemplo. Pero es que no se lleve por la piel. Bueno, este no me disgusta. Si con tonos azules-naranjas. Oye, ni tan mal. El fardapaquete a lo mejor en otro color. Oh, ya está. Habemos chulazo de playa. ¿Para qué queremos más, señores? ¿Para qué queremos más? ¿Os gusta? A mí, sí. Y ahora me he puesto otra vez para la derecha. Porque hay que elegir los rasgos. Como él va a ser un chulo de playa. Pues va a ser un scene romántico. Quiere ligar con todo el mundo. De rasgos. Como es un pack de patios. Pues a él le encanta muchísimo estar al aire libre. Es fan de eso. Es un scene romántico. ¿Dónde está el rasgo? Que no lo veo. ¿Dónde está el rasgo? Hola. Aquí. Romántico. Un chulo de playa. Y activo. Y poquito más. Vale. Le quiero llamar. No sé cómo llamarle. Dakota. ¿Por qué Dakota? Porque en Corazón de Melón. Un otome que me encanta. Hay un surfero rubio. Está buenísimo. Y se llama Dakota. Así que como un homenaje. Pues Dakota se va a llamar. Y de apellido pues Ocean. Uh, que le he puesto Roberto. No, chica. What the fuck. Dakota Ocean. O no, chico. Williams. Dakota Williams. Y ya está. ¿Y para qué más? Dakota Williams. Vale. Pues tenemos ya. A Hannah Wester. Y a Dakota Williams. Oye. Pues me gusta la mezcla. Chicos. Me gusta. Sí señor. Así que ya. Ha llegado el momento de crear. Al último. Estoy súper mal. Y por favor. Que nos toque un pack. Con creature natural. Por favor. Un vampiros. Un video de leña. Yo qué sé. Algo. Tengo mucha sed. Así que voy a beber agua. Por favor. Señor. O lo que esté allá arriba. Por favor. Dame un pack. Dame un pack. Con criatura sobrenatural. Por favor. Por favor. Por favor. Que nunca he tenido nada. Creo. Así que. Por favor. Un pack de brujas. Un pack de vampiros. Yo qué sé. Algo guay. Cruzar dedos. Y. 3. 2. 1. Elegimos el último pack. Ah. Por favor. Por favor. Ah. Toma. 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 Gracias. Señor. Gracias. Soy feliz. 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 Ah. Me encanta. Ah. Personitas. Y nos ha tocado el pack de vampiros. Dios. Dios mío. Ha sido Dios. Qué miedo, ¿no? Ahora tengo miedo. Dios, qué guay. Estoy súper contento porque real que, jo. Me hacía mucha gracia que me tocara un pack así. ¿Por qué? Porque tiene más chicha. Oye, que ahora un vampiro. O sea, me encanta. Vale, va a ser la última chica. Va a ser un vampiro. Que yo sea un vampiro. Estoy entre un vampiro aristocrático, un vampiro chungo o una emperatriz. No sé lo que hacer. Pero algo, algo haré. Madre mía, qué felicidad más grande. Os lo juro, ¿eh? Estoy mal. Pero bien a la vez. Oye, me encanta. Así que, vamos al cast. Personitas. Ya he creado a la sim vampiro del pack de vampiros. O sea, estoy súper contento. No puedo. Ay, me encanta. Miradla. No puedo más. Estoy súper feliz de que me haya tocado un pack con criatura sobrenatural. O sea, porque yo quería eso. Y lo he conseguido. Así que nada. Esta sim me encanta. O sea, me encanta. Mirad qué cara de bicha tiene. He pensado que el background de esta sim es que es una emperatriz del mal. Vale, que tiene como 8000 años de vida. Fue de los primeros vampiros en nacer. En convertirse. Así que nada. Vamos a empezar, pues, modificando la cara. Porque en los vampiros puedes ponerle como cosas. Mira esto. Cuencas vampíricas. Mirad qué fantasía. Pero no me convence del todo. Pasando. Mirad esto. Eh, ya está. O sea, yo ya con esto ya tiro para adelante. O sea, me encanta. Me encanta. Vale, unas cuencas. Algo así. Es que estoy súper contento, lo juro. A ver. Mejillas. Pues algo así como... En plan como que está agrietada. No sé, es que ya me parece un poco too much, ¿no? Yo creo que esto. Con la frente esta que me encanta. En plan como las arrugas estas del infierno. Yo creo que ya... Uy, qué cara de mal. Es que me da miedo. Yo creo que así ya da bastante miedo. Y ya vamos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por supuesto, como no. Los colmillos vampíricos. Tenemos cuatro tipos. Mi faz es este. Aunque este también me gusta por ser típico. Pero... Uy, este qué miedo. ¿Me explicas este ahí con las paletas? Que parece un conejo. No. Este con cuatro colmillacos. Cuatro colmillacos. No, no dos. Cuatro. Pasamos a los pinados que vienen cinco. Me encanta. Guau. Es que este me gusta un montón. O sea, este me encanta. Guau, chaval. Me muero cinco veces. Y este... Es que este es muy de marquesita. Muy de... Soy vampira pero nunca he matado a nadie. Así que pasando. Y este ya de emperatriz maligna. Pero el que más me ha encantado es este. O sea, eh... Guau. Me encanta. Con las cejas en negro. Chillando para cinco años. Es que me encanta. De accesorios tenemos este collar. Que es que... Mmm... Divino de la muerte. Tenemos este y este en violeta. Pero es que este en lila. Está esto rojo. La gema. Este no me gusta. Una... P-V-T-A mierda. O sea... ¡Uh! Y este... Pues aunque es azul y es lila. Pero... No me disgusta del todo. Bueno, esto para el final mejor. Pasamos al make-up. Y al make-up tenemos... Cuatro o sea, tres maquillajes. Uno en live y dos en sombras de ojo. No me gusta ninguno. Son feísimos. Bueno, es... Uy, este no me disgusta, eh. Pero claro... Ay, es que no sé. No sería too much. Es que es too much. No me gusta. No. Voy a ponerle un maquillaje y el juego base. Mira, sombra no porque too much. Sombra no. Bueno, a lo mejor una así en negro. ¡Uh! ¡Qué miedo, colega! ¡Uh! Eyeliner. Pues chica, ya a este ritmo, a este paso, creo que no se va a notar. Entonces pasando, ¿no? ¿O qué? Bueno, una sombrasita tampoco hace daño. Las mejillas pues un poco de blush. Que tampoco me da mal. Así como rosa. Porque ella es muy pija. Es un bicho, pero es muy pija ella. Y la boca pues unos morros bien lilas. Que se note ahí. ¡Uh! Este me encanta. Es como muy... Muy... No sé. Pero me gusta bastante cómo está quedando. Y pasamos a la ropa. De parte de arriba tenemos aquí como cuatro prendas. Pero no me gusta ninguna. Así que voy a pasar a los vestidos. Que aquí, bueno, hay unos vestidos muy chulos. Tenemos tres. Y este me encanta. O sea... ¡Buah! Chaval. Pero es que este es muy... ¡Ah! Emperatriz del... ¡Ah! Es que se choca con esto. ¡Uh! Tenemos un problema. ¿O no? Porque, oye, este traje con los tonos lilas. Le puedo poner el collar este azul. ¿Dónde está el collar azul? ¡Ay! ¡Se me fue! ¡No! Este... Me muero, pero para 5.000 años, ¿eh? Que me entierren ya. A ver, espérate. Y si le pongo la boca lila del todo... No. Feo. Y la boca azul, ¿cómo puede quedar? Horrible. Oye, pero este no me gusta, ¿eh? Y va con... Con las rosas. Bueno, pues, así se va a quedar. O sea, me encanta. O sea, me encanta. Le he puesto los colmillos, ¿sí, no? Sí. Menos mal. Dios, es que me encanta. O sea, el agua. No tiene zapatos, así que le voy a poner algo. Porque, chica, ir descalza. ¿De qué? Mira, voy a poner estas botas que no se ven. Y ya está. Y tirando para adelante. Para alicante. Chillo. ¡Oh! Los guantes. ¡Buah! Pues de cabeza. Están estos, pero estos me dan un poco de top porque... No me gusta el degradado. Pero, claro, es que no hay más. Y estos, pues, son muy claritos. Así que en negros me encanta. De hecho... ¿Qué hago, chicos? Los dejo en negro. Le pongo esto. No, esto no. Mira, le voy a dejar así y se acabó. Y al que no le guste, que se compre un gusto. Y ya está. Es que no hay más. Y, por supuesto, de anillos. Pues un buen anillaco lila. Faltaría... Ay, es que está en dorado esto. No me gusta. Ay, le estoy cagando ya. No, sin anillo. Pasando. Así se va a quedar. Y punto en boca. ¿Qué os parece? Me he vuelto a cambiar de lado. Y vamos a elegir ya, pues, el nombre y los rasgos. Como este grandioso pack trae rasgos del palo vampírico. Le voy a poner que esta sim sea una... ¿Dónde está? Aquí. Maestra vampírica. Madre de Dios. Y de rasgos, pues bueno. Este pack no te da rasgos. Pero aún así, ni tan mal. Va a ser una sim malvada. Es que me encanta la mala host... La mala HOS, tía. La censura que tiene. Le pondría gocéntrica, pero ¿qué pasa? Que es el pack de una mala fama. Así que, pasando, no. Pero va a ser celosa. Y va a ser una sim, pues... No sé. Es no. Muy marquesa. Muy... Ay, o sea, tía. De apellido Black Boot. Porque ese apellido me encanta. Y de nombre... Un segundo. Se va a llamar Agatha. Agatha Black Boot. O sea, vaya fantasía de nombre y de sin acabo de crear. Y personitas, esto sería todo por hoy. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro sim favorito. ¿Os gusta la sim de StrangerVille? ¿Os sois más del cine de diversión del patio? ¿Os sois más del team vampiro como yo? Porque a mí la Agatha esta me ha encantado. Tengo que decir que los tres sim me encantan. O sea, me encanta Hanna. Me encanta... Bueno, me pone un poco C-A-C-H-O-N-D-O Dakota. Y, guau, es que Agatha es brutal. Creo que los tres captan bien la esencia de cada pack. De StrangerVille, del patio y de vampiro. Así que estoy súper contento y súper orgulloso de este reto. Creo que lo he salido a hacer bien. Y no sé, me gusta bastante. Feliz. Así que, personitas, espero que os haya encantado este vídeo. Dadle a like, comentad, suscribíos. Y ya sí que sí. Me despido. Hasta ahora. Es que me encanta, es que me encanta. Hasta otra. Chao. Os quiero. Es que la amo. Es que no puedo decir otra cosa. 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 CC por Antarctica Films Argentina